Bienvenidos a la información deportiva del licenciado Vito Manuel Ramos a recibió un reconocimiento por segundo año consecutivo por parte de la COR ¿Qué significa eso para Palmira? No, la verdad es revalidar todo lo que vivimos haciendo en Palmira en cuanto a la materia deportiva se refiere ya que hemos logrado constituir con el señor alcalde toda una política pública del deporte este modelo deportivo que es el sistema integrado del deporte que tiene siete ejes importantes que es modernización de la infraestructura deportiva deporte social comunitario, deporte formativo competitivo transporte gratuito para los deportistas el tema de incentivos económicos y también el tema de grandes eventos deportivos y conllevado a ello pues todo el tema de tecnología y ciencia aplicada al deporte la verdad es que ese es un modelo deportivo que hemos liderado gracias a ese apoyo y restito por parte de nuestra alcalde Jérgio Tegas Zamorín siendo esta entidad, esta administración muy comprometida está dejando aforados los recursos pues para que estos planes, programas y proyectos pues continúen las vigencias futuras constituyendo pues a Palmira en años venideros como un modelo deportivo consolidado y lo más importante generando todo un hábito de vida saludable Después de López, de Pesas ¿Qué más se sigue para nuestro municipio? Sí, ahora venimos, nos adentramos lo que va a ser la media maratónia internacional ciudad de Palmira pero antes de ello pues ya finificando pues todos los detalles para lo que va a ser la participación de Palmira en los Juegos Deportivos Departamentales decirles que este año en el primer semestre y también el torneo internacional el torneo internacional clasificatorio al mundial de naciones de ajedrez que vamos a tener pues en el mes de junio decirles pues a todos los palmiranos de que ya nos adentramos a nuestra marca de ciudad que es la media maratón internacional ciudad de Palmira y con ello pues cerramos el primer semestre en cuanto a eventos deportivos de talla internacional se refiere Muchas gracias licenciado, las felicitaciones porque Palmira vuelve nuevamente a estar arriba Muchas gracias a ustedes y esto es un reconocimiento no solamente para el gerente Lidl sino a todos los compañeros de trabajo de institución del municipio de Palmira en cabeza de nuestra Calda Geroteca San Boní que lo que queremos nosotros es un bienestar para la comunidad y generar toda una cultura de hábitos de vida saludable